Como ustedes saben, nuestras conversaciones en Índigo tienen por objeto hablar de una manera sosegada, profunda, tranquila, normalmente en la sede de nuestro periódico y bajo un ciclo que hemos denominado el nuevo poder. Hoy estas conversaciones en Índigo se trasladan al Palacio Nacional y tienen un invitado muy especial. Estamos con el secretario de Hacienda, José Antonio Mil. ¿Cómo enfrentamos de verdad este difícil y definitivo 17, secretario? Mira, hay muchas cosas que no vamos a controlar el año que entra. Algunas de las que sí podemos son el marco de nuestras finanzas públicas y desde el paquete la señal que queríamos mandar era una en donde este manejo responsable, este manejo cuidadoso de nuestras finanzas públicas sería el principio rector para un 2017 que como el 2016 habrá de obligar a enfrentar mucha incertidumbre. Su conocimiento al final del día, dado la profesionalización de la administración norteamericana, con independencia de los exabruptos electorales, da la impresión de que la relación real entre nosotros es más difícil de destruir que por un candidato presidencial, sea quien sea. Así es. Y además hemos hecho un esfuerzo consciente para que así sea. ¿Qué tratamos de hacer al principio de esta administración? Y nosotros podríamos pasarnos la vida concentrándonos con Estados Unidos en nuestras diferencias. Las armas, las drogas, los retos migratorios. ¿Qué tratamos conscientemente de hacer? Vamos a hablar de más temas. Vamos a diversificar la relación y vamos a hacer un esfuerzo consciente de hablar de educación, de logística, de competitividad. Vamos a hacer un esfuerzo consciente de hablar a niveles subnacionales. Y al ampliar la gama de temas de las que hablamos, hicimos que la relación fuera más resistente a las crisis y a las dificultades inevitables que habíamos de tener. Ahora sí. Yo me regreso a México un poco. Ahorita que empezábamos la plática decía usted que en el paquete presupuestal vamos a la mitad, se aprobó la ley de ingresos. En medio de esta parte tan difícil en la que hay posicionamientos tan encontrados de parte de los partidos en materia de educación, en materia de salud. Pero ¿está de acuerdo que esto va a ser rentable electoralmente para los partidos de oposición para hacer una especie de frente y negociar y ejercer? Sí, y seguramente como en todos los procesos va a ser complicado. Y va a ser complicado porque en el presupuesto quieren verse reflejados todos. Sus aspiraciones, sus ambiciones, quieren ahí poner acentos y se vale. Pero hay la capacidad de ponerlo con los márgenes que se tienen y eso lo entienden también los partidos. No hay posibilidad de reflejar en el presupuesto por arriba de las fuentes que tenemos de ingreso. Y hay yo creo que madurez en el diálogo para encontrar la posibilidad de que el presupuesto siga recogiendo consensos y que siga siendo un vehículo a través del cual puedan las diferentes expresiones políticas reconocerse, reconocer sus prioridades. Y el paquete fue presentado de forma tal que el ajuste gravitara sobre el gobierno federal en su mayoría y atrás de cada uno de los ajustes hay yo creo una forma de defenderlo generando convicción. Entonces están abriendo nuevos espacios de acompañamiento a lo presupuestal que nos van a ayudar a detonar el crecimiento. ¿Qué le pareció secretario el ajuste que hicieron los diputados a la iniciativa que mandaron del libro? Mira, se sacaron 50 mil millones de pesos. Para ellos. Pero fíjate. Que no ustedes no lo traían. Aumentaron la producción petrolera. Pero te voy a decir por qué y no solo no nos preocupa sino que nos parece correcto. La razón de ser de los congresos es esta. Cuando se constituye el primer congreso la reflexión era que no podía haber, el pacto con el soberano era, oye me quieres cobrar impuestos, quiero estar en la mesa. Y el lema era no taxation without representation. La razón estructural de ser del congreso, su origen es este. Me vas a cobrar impuestos para financiar el gasto, yo quiero estar en la mesa en donde determino junto contigo, no nomás estar en estado, ser actor, donde termino junto contigo, cómo vas a cobrar los ingresos y cómo lo vas a gastar. Entonces, la razón de ser fundamental es justamente este proceso, esta reflexión y este análisis. La experiencia de la administración entre el Estado Federal y la manera de administrar los estados nos plantea la necesidad de ver que ya no podemos más tener recursos etiquetados que son transferidos en grandes capítulos, como es sanidad, como es educación o como es salud, y que es cuando uno observa las desviaciones, no solo por las anotaciones de la auditoría, eso lleva al Estado mexicano y a la Secretaría de Hacienda a decidir, no solamente si acude en un rescate de los municipios quebrados en Veracruz, Caso Duarte, Chihuahua o Sonora, sino qué vamos a hacer para recuperar el balance, la seriedad, desde el gobierno federal o los estados. En México es muy difícil judicializar el tema que sea. Nosotros somos bastante buenos en alguna medida en detectar, en sujetar a proceso, pero no somos igual de buenos en judicializar. Las instituciones económicas son de las mejores que hay. Bueno, a ver, pero de hecho ya es bien interesante, en un espacio como estos no se junta la gente a decirle como pasaría en algunas otras jurisdicciones, vamos a darle seguimiento al juicio de fulano, porque los juicios eran opacos, trasvas balinas, de papel, en el escritorio. En lo oscurito. Ahora vamos a pasar a ponerle luz a esos juicios y por lo tanto vamos a generar una cultura en donde la gente va a poder ver cómo se implementa la justicia. Ahora, por ejemplo, que hablamos de lo de Veracruz, la Secretaría ha dicho, a ver, yo entregué los recursos y no puedo volver a entregar los recursos que ya di. Entonces vamos a sentarnos hasta llevar a sus últimas consecuencias por la revisión de qué pasó con el recurso que se entregó. Esas referencias fueron hechas. Sí, claro, en tiempo y forma. Como la relación nuestra es con el municipio, es con la entidad, perdón, con el Estado, una vez llegando al Estado, la relación del Estado es con el municipio. Entonces todos esos elementos de reordenación son estructurales, no es un tema solamente de voluntad. La voluntad podía estar presente o no, pero si el sistema no acompañaba la voluntad con normas claras, pues la voluntad se quedaba trunca. Es evidente que en estas conversaciones usted va a seguir teniendo mucho que conversar, qué decir y sobre todo que seguir transmitiendo esa sensación de sosiego y de que sabe escuchar, que es un gran valor político y que ya hoy la gente agradece. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, por el sosiego y por la conversación.